¿Qué tal, mi gente? Directo de Twitch de Marta Riesco Hoy Con dos amigas, con las que lleva todo el fin de semana O este puente, llamémoslo así Y por lo visto, os lo voy a poner en el vídeo, por lo visto ¿Pensáis que no va a hablar de él? Después de, entre comillas, las advertencias o las amenazas Que ella propinó al respecto ¿No creéis que como no se atreve quizás hacer un directo Hablando directamente, valga la redundancia, de él Va a usar a las amigas para autopreguntarse O que las amigas tengan preparadas las preguntas Que ella misma les va a pasar para que le pregunten Sobre las circunstancias de Rocío Flores, de Antonio David y demás ¿O pensáis que va a ser lo mismo que de los últimos días? Con la diferencia Con la diferencia de que en los últimos días Antonio David no la había mencionado Y ella estaba como prudente Una vez que la ha mencionado Para bien, no sé el motivo Porque no sé el motivo, me refiero de las historias del otro día De tú has hablado, ahora me toca a mí Y yo me ríe Que se ríe el último, se ríe mejor Algo así, ¿no? En fin Vamos a ver exactamente estas historias Porque... Último He convencido a mis amigas Creo Para que de aquí nos vayamos a casa ¿Verdad, chicas? Sí Estamos maquinando, estamos maquinando Os veo con el móvil y no me fío yo, eh De si no vamos a ir a casa Pero se me ha ocurrido una cosa buena O sea, parece que hagamos las tres Operación Rescate y una servidora Un directo desde mi canal de Twitch Hoy a las 7 de la tarde Hoy a las 7 de la tarde Directo en mi canal de Twitch Con estas dos mujeres de Operación Rescate No sé, no sé, no sé nada más que decir Que no sé, este es el comunicado Es decir, va a hacer un directo Va a hacer un directo en Twitch Con dos amigas Y mi sensación es Que va a usar a las amigas Previamente preparada esas preguntas Para hablar del tema En un tono guasón No sé, como con indirectas y tal Creo que directamente no se va a atrever A hablar del tema Porque no va a estar sola Pero creo que si en un tono guasón Va a decir Pues yo este fin de semana Estoy mejor que nunca No sé qué De hecho, historias más atrás Lo que pasa es que no voy a poner Todo el historial de ella De historia Valga redundancia Diciendo que bueno Que mis amigas no se van de casa No sé qué Yo la veo contenta, sinceramente Yo no digo que no lo esté pasando mal Pero la veo contenta Yo me alegro que esté contenta Pero yo creo que en este directo Va a poner a parir De forma indirecta Si no antes no había Rocío Flores O ambos No sé vosotros qué pensáis Dejádmelo en la cajita Comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!